¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 15 de LEGO Dimensions para Xbox One. Y bueno, veis ya como tenemos la base del... del... del este. Está justamente casi como mi mesa porque tengo varios personajes que todavía no os he enseñado porque quiero... quiero terminar el modo historia con los personajes principales y ya veremos qué pasa... ¿Y esto qué es? ¡Ay, bueno, hostia! ¿Qué he hecho aquí? O sea, esto es la primera vez que lo veo, ¿eh? A mundos de aventura, vale. Diferentes del juego. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, es para entrar a los mundos de aventura que os enseñé. Pues nada, vamos a ver cómo transcurre, creo que ya, el capítulo final. Así que vamos a ello. Vamos a por Lord Vortex. Contra el barro. Batman, ¿tenías un plan para tener a Vortex ocupado cuando llegáramos a Base Suprema? Sí. ¡Es una cena que nunca lograrás ponerlo en acción! Tengo noticias que pueden ser terribles. Estoy detectando. Lord Vortex. ¡Ostras! ¿Y aquí qué hacemos? ¿Cuándo las co... Pensé en ahorrarles las molestias y venido a derrotarlos aquí. ¡No quiero ningún río en un mundo nuevo! He perdido uno. Hay que ir cogiendo las piedras estas. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí estamos. ¿Y ahora qué? ¡Coño! ¿Regreso al futuro? ¿Eso es todo? No sé. Si será todo o no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! Espera, espera, espera. Saca, saca de aquí. Saca de aquí. Tengo que estar cerca del... ¡Madre mía! No sé lo que hay que hacer. ¡Uh, oh, oh! ¡Madre mía, tú! No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. ¡Ay, mira! Ya estamos cayendo como... ¡Táte de encima! ¿Qué crees que haces? Ahí va la leche. ¿Y esto qué es? Bueno, ¿y esto de aquí qué es? ¡Ya vienen los fuegos artificiales! ¿Y esto de aquí qué es? Pues nada, vamos a romper esto. Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. Ahí estamos. A tomar por saco. O sea, es como un combate final, ¿no? Parece. Vale, pues nada. Vale, hay que coger... ¡Oh, oh, oh, oh! Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Y dónde está el quinto? ¡El... ¡Ah! Me lo he pasado. ¿Dónde está? Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene. Ahí le veo. Ahí le veo. Ahí le veo. Ahí estamos. A ver qué sale ahora. Todo ese lío para que nos ayude un insecto patético. Pues vamos a ver, a ver qué pasa. Vale, a ver. Vamos a quitarlo de... A este lado. Muy bien. ¿Qué me tengo de comer las cosas que vienen? ¡Uh, uh, uh! Lo que hay que esquivar son los láser. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estamos. A ver, vamos más cerca. ¡Ah! Ya, ya quedamos. A ver, ahí estamos. Necesitamos estilo libre. Estilo libre. Vale. Monta, 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 montado. Vale. ¿Qué ha pasado? Vale Un Gandalf Ahí estamos Vamos Gandalf Ahí estamos, vámonos para el otro lado Bueno, voy a coger aquí el corazón a ver si llego No voy a llegar Me cago en todo A ver Va Me mata, me mata, me mata A ver, espera, espera Y estamos Y estamos Ahí estamos Y el coche Ahí está el coche Venga Ah, no ¿El coche dónde está? Ahí está el coche Ahí estamos Y empuja, 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 empuja Y ahí está Y muy bien Me están haciendo enojar, de verdad Me están haciendo enojar Vamos a ver A ver qué falta Vale, son siete Uno Por ahí viene otro Por ahí en medio Dos Tres ¿Dónde viene el otro? Por aquí abajo Cuatro Aquí está No veo por dónde viene Ahí, ahí viene uno No sé por dónde se ha ido Aquí arriba Por aquí viene otro Vale, pues ya estamos, ¿no? Están todos Ahí estamos Los calapantasmas Bueno, vamos a ir cambiando De zona Ahí está ¿Y ahora para dónde vamos a ir? Para el cinturón Que nos pega Cuidado, cuidado, cuidado Otra vez Para abajo Por aquí Me pilla, me pilla, me pilla Me pilló Ahí sí me ha pillado Ahí sí me ha pillado Ahí, ahí, ahí Rompiéndolo todo Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Me estoy cansando De sus payasadas Bain, Bain Toma ya, chaval Bain Vamos a destruir Estas cápsulas Vamos a necesitar Un gigante para eso Voy a quebrarte Vamos Ahí me voy Ahí me voy Ahí me voy Ahí estamos Ah, vale Vale, que tenemos que ponernos aquí Para que destruya Las cápsulas Y ahora meterle Que viene Que viene Que viene y se va a espadar Que viene y se espada Ahí estamos Y ahora sí Ahora sí te vamos a dar Pero pa'l pelo Ah, ya está Vámonos Vámonos Oye, podéis matar Al que tengo detrás Dando por saco Y ahí estamos A tomar por saco Madre mía Ahora sí que se van a enfadar Toma ya Están cayendo Todas las cosas Hola Bienvenido Al fin del caos Y al comienzo De La perfección Y dale Y ahora A hacer más historias Madre mía Perfecto Una dimensión Un soberano Inclínense ante mí Y que se sienta Con pasión Por ustedes Eh, eh, eh Se está duplicando La voz Lleva duplicándose La voz Todo el rato Lo siento chicos Por que se haya duplicado La voz Todo en este reino Todo en este reino Es anormal Debemos restaurarlo A la normalidad Pues hala Yo me lo cargo todo Primero Ahí estamos ¿Esto qué es? Vale Aquí necesito Llevar a Batman Ah, vale ¿Y por qué no? No entiendo Ah, vale No, no, no No entiendo Espera, espera, espera A ver Volví a nacer Otra vez Vale Ahí subimos ¿Esto para qué era? Ostras Tú ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto para qué es? Ah, para hacerme grande Pequeño Padre, tío Espera Vamos Con estilo libre Menos mal Que estaba bajito El El tema Si no Ah, vale Bien Y aquí A tortas Como bien Diría que necesitas Mi ayuda No Pues sí Claro Ahora Apúrate Y termina eso Ostras Como que peta Como que peta eso Ah, toma Pues mira que bien Es trabajo para un mago Vamos a ver Estilo libre Ven aquí No, estilo libre Esto es para los colores Ahí va Que por aquí no se puede ir Vale, bien Ah, mira Entiendo Vale No, no No acabo de entender Que ha pasado Pero bueno Ha pasado y ya está No sé que ha pasado Pero bueno No pasa nada A ver Este punto de aquí ¿Qué pasa con él? Vale Ahora me vengo yo aquí ¿Qué? ¿Qué hago? No, no, no Esto se supone que yo puedo ¿Por qué no puedo tirar? Y el azul ¿A dónde iba el azul? Ahí estamos Vale Lo entiendo Ah Lo entiendo ya Y ahora me voy al morado Espera que esto va al revés Ahí estamos Muy bien A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué leches es esto? Sí, pues la base de todas las dimensiones La hemos cepillado Así que ¿Se atrevería a destruir esta dimensión? ¡Mi dimensión! Uno de los elementos quedó debilitado Como Lord Vortech Excelente Excelente Creo que no es que se oiga Doble Lo que pasa es que había eco Pero bueno Vamos por aquí A ver, por aquí necesitamos estilo libre Bueno, ya, ¿no? Ah, ya de pegarme aquí Y dejarme ya en paz Vale, aquí hay otra cosa de estas Amarillo Pues mira, y ahora no venimos aquí 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 pasa algo Aquí pasa algo Ahí estamos Venga Ahí monta lo que tengas que montar Vale Vale, ya Ya tenemos lo de los colores Ahora hay que activarlo ¿Y cómo se activa? Pues se activará por aquí, ¿no? Vale Ahora tenemos que ir al otro lado Madre mía Tú, qué follón, ¿eh? Qué follón, tío Ay, vale Me mato, tío Es un follón esto, ¿eh? Ahí abajo Vámonos Ahí estamos Vámonos para acá Vale, ya está Aquí hay un follón que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí Grandote Pequeño Grandote Ah, digo, no ha crecido lo suficiente este orden Y ahora vamos para allá Y ahí estamos Y botón Y los colores Vale, ahí tenemos los colores ya Ah, no Esto es lo de fuego Y todo eso Así que vamos a coger fuego Y ahora vamos para el otro lado Vale, le damos para acá Otro para acá Muy bien Y ahora vamos para abajo Vale Ahora los colores Necesitamos A ver, rojo Aquí Vamos a poner rojo Rojo aquí Pero también necesitamos el rojo aquí Y el rojo Y el amarillo Hacen naranja ¿No? Me cago en la leche Me he confundido Uh, qué feo Vale Y ahora necesitamos morado Que es azul Azul Que es azul Y rojo Ahí estamos No pueden impedirlo Inevitable Y ahora Ya nos queda el de atrás Justo Ahora tenemos que activar El que hay aquí Que es el de los elementos Vale Y ahora tenemos que ir hacia atrás Cometiste un grave error Vale Vamos a ir con agua La herramienta para esto Quedo en el otro batitraje Vale Me voy a romper todo Vale Esto es ¿Para qué es? Para Para encontrar Vale, vale Para encontrar un objeto Uy, ¿esto? ¿Listo para quién es? Vale Esto es para alguien que no Que no necesitamos Pues nada Vamos a buscar el objeto Verde, verde, verde Verde Está por aquí Y a ver ¿Qué pasa? Eres lo que quieras No Arruinaron todo Destruyeron la perfección Lo que no necesitamos ¡Sentirán mi furia Sin límites! ¿Crees que lo molestamos? Quizás solo un poco Ahora ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? A la darle caña otra vez Esto es interminable, tío No pueden impedir lo inevitable Con la de cosas que quedan todavía Para hacer en este juego No lograrás pasar No pasa nada No pasa nada ¡Ay! Me caigo, tío Hostias, tú Qué complicado, ¿no? ¡Ay, que me caigo! ¡Hala, venga, tío! Si es que no se ve No se ve, tío Ahí va, mira ¿Y esto qué es? ¡Toma! Ahí va, ahí, ahí, cambia Ahí estamos A ver si puedo ir para acá Ahí estamos, dándole a la B No os caigáis ninguno Tendría que comprobar que no tiene ninguna inscripción maléfica ¡Hala, hala, venga, venga! Parece seguro Ahí, ahí, ahí Todos los agujeros Ahí estamos montando lo que sea que tenemos que montar Los cohetes de Gandalf Para este lado, bien Ahí estamos aguantando ¡Aguanta! ¡Venga, vamos! ¡Hala, todos muertos! ¡Joder, qué buena ha sido esa, ¿no? ¡La, la, 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 la! ¡No me pillas! ¡No me pillas! ¡No me pillas! Voy a tirar cositas de esas que te molan Ah, bueno, espera Necesitamos a... A nuestra amiga Déjame mostrarte cómo se hace Ahí Ahí Y ahí Y ahí Y ahí está, ¿no? Puedo reensamblar los elementos Esto no es una derrota Aquí no termina Tienes razón, Vortek Pero eso sí ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Este lugar se desmorona! ¡Arriba! Bien, debo atar esa grieta Con un lindo lazo Para que el alto, oscuro y grito No pueda salir Y ustedes Quédense justo aquí ¡Bien! ¡No se muevan! ¡Susten esto! ¿Hay algo que podamos hacer? Supongo que puedes gritar Lo siento Pero es muy probable Que no pueda salir de aquí Si funciona ¿Estás listo, Expo? Para ser un señor del tiempo Le gusta apuner a la gente Listo Cálculos finales completados Actualizando Batman, Gandalf Destino libre Apunten hacia el Lord Vortek Y los dispositivos del doctor ¿Qué haces? Te damos lo que querías, Vortek Perfección La prisión perfecta ¡Lo lograron! Lord Vortek fue expulsado De nuestra realidad Ahora es el problema De otra realidad Bien Atrapado por el resto del tiempo Y solo él mismo Como compañía Un destino adecuado Para una mente retorcida ¿Qué pasó con el doctor? ¿Está bien? Sí, desde hace tiempo ¿Qué los demoro tanto? Toma ya La dimensión final A ver Creo que ya habremos terminado Lo que Completo Vale Hemos terminado el juego A ver qué pasa ahora al final Y bueno Ahora os comentaré un poquito Pues todo el tema Terminada la historia Vamos a ver Confíen Volverá en cualquier minuto En cualquier minuto En cualquier minuto En cualquier minuto Estos son los créditos Bueno Normal Es como el final De 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 portal Que bueno tío Como bola Como bola Bueno Pues Deciros que el juego Me ha gustado bastante Que A ver No No se ha terminado el juego Porque tiene Tiene Las pantallas Unbox Que son Las de DC Regreso al futuro Los Simpsons Cazafantasmas Los juegos de Midway Bueno Tiene Tiene Un sandbox Por O sea Un mundo sandbox Por cada Cada licencia O sea Parque jurásico También está Creo Bueno ya lo vimos Los portales que había Entonces Este es el capítulo Final de la historia Y Posiblemente Haya más gameplay Si Si os ha gustado la serie Aunque Cuando veis este video Lo único que habréis subido Al Al canal Es el capítulo Número 1 Hace tiempo que lo subí Y bueno Cuando veáis esto Pues ya habrá pasado Alguna semana Y supongo Que si Va bien Y tiene buena acogida La serie Pues habréis visto más O vais a ver Más Más Gameplays De De este juego Con sus Level packs Y todo eso Me ha parecido un buen juego Me ha parecido un juego Bastante original El modo historia Me ha parecido muy original No deja de ser un Lego También Hay que decirlo Y bueno Cosas malas Pues que no ha salido en España Que no tengo Ni idea Por qué no ha salido en España Porque en España Ha salido Disney Infinity Ha salido Skylanders Ha salido Los Amiibos Y Se han vendido Bastante bien O sea Creo que esto sería Sería una Vale Si es por la traducción O por lo que sea Lo dejáis en inglés Y ya está Aunque El doblaje El doblaje Latino Sudamericano Como queráis llamarlo Está muy bien No No es de mi No es de mi No es de mis favoritos Porque Claro Yo estoy acostumbrado Al doblaje En castellano Pero es un buen doblaje Está muy bien Hacemos buenos doblajes Tanto en Latinoamérica Como en España Somos de los pocos países Que hacen muy buenos doblajes Y Y bueno Pues Ha estado muy bien Y yo creo que es un juego Que si podéis importarlo Para los que estáis en España Podéis comprarlo en En Amazon O en algún otro lado Anda fíjate Vamos a ver qué pasa Qué bonito Qué bonito Pues sí Ya está bien Está bien el final Y bueno Pues eso Un juego Si podéis importarlo Yo lo compré en Amazon Y Y bueno El precio No está mal No es muy barato Igual que el level pass Casi todo eso los he comprado En el mismo sitio Porque Creo que es la única forma Asequible de traerlos Aquí a España Y bueno En los demás países En los que En Latinoamérica Pues ya sabéis Supongo que En vuestra tienda favorita De videojuegos O bien Por otros medios Como la importación También Y en Estados Unidos También se puede importar De ahí Lo único que Te pega unos palos Muy serios En En el transporte Y luego las aduanas En cada país Y bueno Veréis más Pues sí Veréis más Estoy esperando A día de hoy Día de hoy Que es el último El día que grabo El capítulo final Estoy esperando Los level packs De los Simpsons Y de Scooby-Doo Y tengo ya El de Regreso al Futuro Que todavía no lo he probado Y Y lo veréis Lo veréis Así que os dejo Con los créditos Muchas gracias Por ver la serie Como siempre os digo Si os ha gustado Dar a like Suscribiros Compartir favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario Seguidme en Twitch Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!